A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero Dice así, en la Biblia que casi todos tienen, la Biblia Reina Valera Hechos capítulo 2, versículo 1, nada más Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos Hermanos, hermanas, que bendición de parte de Dios que usted y yo estemos aquí En esta noche Que privilegio tenemos usted y yo de estar aquí en esta noche Que lástima, que pérdida de tiempo Para aquellos que de pronto sientan como que están cumpliendo con un compromiso Humano nada más Como que están llenando un requisito Esas personas que de pronto sienten como que ir a la iglesia Es como una carga Como que de pronto les quita el hacer ciertas cosas Por atender a Dios Y que al final parece como que le están haciendo un favor a Dios Que bendición, que privilegio Poder nosotros entender Que a Dios se le debe adorar Que tenemos bastantes razones Para adorar a Dios En espíritu y verdad Y que cuantas oportunidades tengamos nosotros De adorar a Dios Es lo mejor que podamos hacer Y aquí me dice la palabra de Dios Que hubo un momento En que la iglesia que comenzaba Siendo un grupito Según dice la Biblia De 120 personas Estaban unánimes Juntos No solamente juntos Sino en un mismo espíritu En una misma ánima Esas veces que se reúne uno Y sale del corazón Que ansía uno Estar en esa reunión Que se siente uno Muy especial En cierta reunión Yo pienso que cada uno de nosotros Hemos estado en alguna oportunidad En una reunión especial Puede ser visitando a los papás Puede ser entre los hermanos carnales O puede ser entre amigos Muy queridos Esas reuniones Que son únicas Que uno se siente privilegiado Y aquí hermanos Después de dos mil años Estamos Emulando Estamos Recordando Estamos Siguiendo Los pasos De aquellos Primeros 120 hermanos A los cuales El Señor Les había dicho No se vayan a ir De Jerusalén Es necesario Que vayan Por todo el mundo Pero antes Deténganse En Jerusalén No se muevan De Jerusalén Porque van a recibir Algo que Dios prometió Y ese algo Que Dios había prometido Era El derramamiento De su Espíritu Santo Pero no solamente Sobre ellos Sino La entrada Directamente Del Espíritu Santo El cual No cabe En toda la creación Incluyendo El universo Y todo lo que Dios Haya creado Porque Dios Es grande Y no podemos Encerrarlo Ni siquiera En la pequeñez Del universo Dios Es grande Es tan grande Que dijo Salomón Este Mundo Es incapaz Porque si los cielos De los cielos No te pueden Contener Como te va Contener Esta casa Que yo he edificado Para ti De manera Mi hermano Mi hermana Que no porque Sea domingo A las siete Y algo de la noche Nosotros Vayamos A darle Un servicio A Dios Como de Enfado Como que Hay que darle Lo que nos Sobró Yo creo que Hay que entregarle A Dios Las primicias De esta tarde Porque en esta tarde Tenemos primicias Es decir Tenemos lo mejor Lo más fuerte Lo que Está más Lleno de nosotros Eso le vamos A entregar Al Señor En esta noche Yo les digo Hermanos Como que Nos hacemos A la idea Que a principio De semana Estamos más fuertes Y que al final De la semana Estamos más débiles Y quien dijo eso Un día Es un día El hombre Es el hombre Y Dios Es Dios Aquí estamos Como si Empezáramos En la semana Aquí estamos Como si apenas Hubiéramos Empezado a creer En el Señor Como si fueran Los primeros días Lo que algunos Llaman El primer amor Yo no creo En el primer amor Ay hermano Rodríguez Que está diciendo Porque Pensar en el primer amor O creer en el primer amor Estamos admitiendo Que hay un segundo Y un tercero Y un décimo Para mí solamente Hay un amor El cual empieza Con recibir El sacrificio De Cristo Y con que Dios Entra en nuestro corazón Y ahí empieza Nuestra relación Con Dios En amor Ahí empieza Moverse El amor De Dios En tu vida Y en mi vida Y ese amor Te va llevando De gloria En gloria Y de triunfo En triunfo De victoria En victoria Hasta que entramos A estar con el Señor Por toda la eternidad Gloria a Dios Estamos entendiendo Hermanos Estamos entendiendo Hermanas Hace Alrededor de dos mil años Estaba un grupito De hermanos En un Aposento alto Como cambian las cosas Dice la Biblia Que cuando el Señor Jesús les dijo A un grupo grande De hermanos No se vayan De Jerusalén Ahí quédense En Jerusalén Hasta que venga Sobre ustedes El Espíritu Santo Algo que Dios Había prometido Y grábese esto Que nunca se nos olvide Que el día Que Dios Habló con Noé Para que se preparara El arca Y que hablara Su familia Que le ayudara A hacer el arca Ese día La gracia Y la gloria De Dios Se manifestó Sobre la vida De Noé Noé No había conocido A Dios Como lo conoció En esa oportunidad De manera Que la gracia Y la gloria De Dios Se manifestó En Noé Y Noé Vio la gloria De Dios A Noé Se le dijo Dios Se le dijo Prepárate Un arca Entonces No había barcos Prepárate Algo Noé De estas dimensiones De estas medidas De esta manera Lo vas a preparar No había barcos Antes Ese fue el primero Y Dios Le dijo Prepárate Algo Así Con estas medidas Le dieron las medidas Y apareció Un barco Ahí No sé si me explico No había barcos Antes Ese fue el primero Dios Le dio unas medidas Y le dijo Haz esto así Con estas medidas Y apareció Un barco Ahí Era Dios Que se había Manifestado A Noé Era Dios Que estaba Tratando Directa Y personalmente Con Noé Y ahora Estamos viendo Aquel grupo De hermanos Como de 120 Que el Señor Jesús Les está diciendo No se vayan A mover De Jerusalén Porque La manifestación De la gloria De Dios Que vino Que vino Sobre Noé Para que Noé Llevara a cabo Aquella tremenda Misión Va a estar Sobre cada Uno de ustedes Antes de eso No se podía Solamente Era una persona Privilegiada Cada cierto tiempo Y yo les digo Hermanos Siempre Me he imaginado Esto Si había Un profeta Ahorita Y otro Profeta A tantos años Un profeta Aquí Y otro Profeta Por allá Cada cierto tiempo Era como Ver Un cielo Oscuro Y solamente Ver una estrellita Por ahí Hermanos Cuando uno Está en un lugar Como allá En México O allá En Centroamérica En las montañas En aquellos lugares Donde no hay humo Se puede ver El cielo Claro Y tantas Estrellas Que se ven En el universo Son las que Hacen Que haya Claridad Por eso Se ve El cielo Azul Por la luz De aquellos Soles Pero si no Existieran Esos Sería Una oscuridad Total Y cada vez Que yo leo Lo que dice La Biblia Cuando el Señor Jesús dice No se muevan De Jerusalén Hasta que Venga Sobre ustedes El Espíritu Santo Que Dios Ha prometido Me viene A la mente Que antes De ese día Del día De Pentecostés El cielo Había estado En completa Oscuridad Y de pronto Aparecía Una estrellita Por allá Que no Hacía nada De claridad Una estrellita En la oscuridad Nada más Por allá Andaba Abraham Una estrellita Y de pronto Se acababa Y de pronto Se apagaba Aquella estrellita Y aparecía Otra estrellita Por allá Estaba Noé Y se apagaba Aquella estrellita Y por acá Estaba Moisés Y así Se apagaba Aquella estrellita Y por acá Estaba Isaías Aquellos Que Dios Escogía Para traernos Un mensaje En este mundo Ojalá Que me vaya Siguiendo Una estrellita En medio De la oscuridad Casi no se notaba Y de pronto Dice Dios Hablando Por medio Del profeta Joel En Joel 2 28 He aquí Que en los Postreros Días Derramaré Mi espíritu Sobre toda Carne Que estaba Diciendo Dios Viene El tiempo Cuando no Va a ser En una Estrellita Como Abraham Nada más Luego en otra Estrellita Como Noé Y luego en otra Estrellita Como Abraham Y luego en otra Estrellita Como Isaías Viene el día Dice el Señor Cuando todo Aquel Que crea En Cristo Va a brillar La gloria De Dios Va a brillar A través De esa Persona Y hablando Espiritualmente Ya no será Una estrellita En medio De la oscuridad Del infinito Sino Sino que habrá Millones De hombres Y mujeres Brillando Por la gloria De Dios Ojalá que me entiendas Hermano Hermana Había oscuridad En aquel Tiempo Solamente Una persona De vez en cuando A través De muchos Años Aparecía Resplandeciendo Por la gloria De Dios Porque Dios Los escogía Para un propósito Especial Pero dijo Dios Viene el día Cuando todo Aquel Que crea En Cristo Va a ser Una persona Especial En mis manos Que preciosa Es la palabra De Dios Y que bendición Que estemos Tú y yo Aquí Como hace Cerca De dos mil Años Había un grupo De personas Que cabía Muy bien En este lugar Ciento Veinte Personas Creyendo Que la promesa Del Señor Se derramaría Que el Espíritu Santo Vendría Sobre todos Ellos Que pasaría Mi hermano Que pasaría Mi hermana Si tú y yo En esta noche Estamos En la misma Condición Que aquellos Ciento Veinte hermanitos Los primeros Que creyeron En Cristo Jesús Mira lo que Le sucedió A ellos Y algo Va a sucederle A alguien En esta noche Dios Está dispuesto Yo no sé Si lo estás Tú Dice así Primero Leemos Antes de empezar A leer El verso Uno Que hay una Inscripción En letra negra Que dice La venida La venida Del Espíritu Santo Oiga bien La venida Del Espíritu Santo Y cuando nosotros Leemos Romanos 8 16 Dice El Espíritu Mismo El mismo Espíritu El mismo Dios Que es Espíritu Hace su entrada En el que Creen Cristo Hasta su Espíritu Tú tienes Espíritu De Dios Hermanita Allá adentro Tienes el soplo De Dios Porque el ser humano Era un montón De tierra Era una forma De arcilla Y de pronto Dios sopló En él Y el Espíritu De Dios Quedó en la persona Y el ser humano Para no hablar Del hombre Porque ya es mucho Hablar solo del hombre El ser humano Vino a ser Un ser viviente Que tremendo Y en ese soplo De Dios En el Espíritu Que Dios Puso allá adentro Como base De la vida Ahí viene El mismo Dios Que es Espíritu Que es tan grande Que no cabe En el universo Pero que hace posible Que cada uno De nosotros Lo tengamos aquí Aprisionado En nuestro ser No sé si me explico Es tan grande Dios Que no cabe En su creación Porque él la creó Y tiene la capacidad De hacerse sentir Plenamente En cada ser humano Como es hermano Que no nos importe Como es Lo más importante Es que lo sabemos Y lo sentimos Nadie nos puede Decir que no Si no No estuviéramos aquí Puede haber Alguien que diga Oiga no creen Que Rafael Rodríguez Ya está bien loco Pero porque Que una fiesta Para Dios Y que está Todos los días En la iglesia Pues más vale Que no me pierdan De vista Porque si esto es De Dios Algo especial Va a suceder Y eso Lo vamos a ver Al paso De los días Todo Tiene su tiempo Y en esta noche Alguien Que vino De todo corazón Va a tener Una experiencia Gloriosa Tú no hace mucho Tiempo Que veniste Chiquita ¿Verdad que no? No hace mucho Y no venías Como te veo ahora Venías muy diferente Y a poco Tus pensamientos Eran diferentes Pero viniste Y oíste Y volviste a venir Y seguiste Viniendo Y yo creo Que ya no te quieres Apartar De lo que estás Recibiendo Que precioso Es el Señor Pasan los días Pasan los meses Y pasan los años Y en lugar De apartarnos De Dios Más y más Nos enamoramos De Él El pastor Que me habló Las primeras Palabras Hace 43 Tres años Me oía Cantar Yo cantaba Todos los días En la iglesia Me daban El privilegio De que cantara Dos o tres cantos Cada noche Y salía de la iglesia Y salía de la iglesia Y andaba cantando Y alegre Con los hermanos Y le dice Un hermano Al pastor Mira hermano Como anda alegre El hermano Rodríguez Y lo escuché Que dijo Si así Así les pasa A algunos No te preocupes Ya se le va a pasar Es el primer amor Y yo estaba Recién convertido Y él era un Flaquito De mi tamaño Pero flaquito Y vine Y lo tomé De los hombros Y le di una sacudida Que casi se le cae La cabeza Y lo miré A los ojos Y le dije Sabes lo que Me estás diciendo A mi pastor Lo miré A los ojos Y le dije Sabes lo que Me estás diciendo Y se quedó Que no hallaba Que decirme Y lo miré A los ojos Y le dije Si tú sabías Que esto se acababa ¿Para qué Me metiste en esto? Me sentí mal Y lo sacudí Y me fui Y se quedó asombrado Han pasado Cuarenta y tres años Y como a los Cuatro o cinco años Lo vi de guardia De seguridad Al pastor Y yo te digo Después de cuarenta y tres años Esto no se acaba Esto hermanos Hermanas Crece más Y más Y más Que glorioso Es poder Mirar los meses Pasar Y los años Pasar Y que ya Estemos viejos Hay que hablar La verdad Y que podamos Decir Que es mentira Que esto no se acaba Que esto es eterno Y que esto es cada día Más glorioso Bendito el nombre del Señor Dale un aplauso Al Señor Alguien Va a tener Una experiencia Gloriosa Con el Señor Por ahí está Una hermanita Que hace rato Estábamos Platicando Allá En la oficina Y yo vi Como que algo Le hacía falta Y ya se iba a salir Y le dije No te salgas Todavía Llamé A dos hermanas Y las llevé Allá Que me ayudaran Y oré Por ella Y se derrumbó La hermanita Y quedó tirada Ahí Puede ser Que diez minutos O cinco minutos Que se iba Ahí estaba Tirada Y cuando se levantó Se levantó así Y se iba Y para acá Y le digo ¿Qué te pasó? ¿Qué tomaste? Y me dice No sé Pero algo Me pasó Ella había tenido Una experiencia Con el mismo Dios Sintió la gloria De Dios En un momento Y le dije Tú ya no vas A volver A ser la misma Así de sencillo A alguien En esta noche Yo creo Que vas a ser Tu hermanita Vas a tener Una experiencia Gloriosa Con el poder De Dios Todo aquel Que quiera Porque Dios No tiene Personas Privilegiadas Dijo Joel 228 En los postreros Días Derramaré Mi espíritu Sobre toda Carne Sobre los Guatemaltecos Sobre los Salvadoreños Sobre los Mexicanos Sobre los Hondureños Sobre todos Los que sean Ricos Los que sean Pobres Los que tengan Estudio Los que nunca Han tenido Estudio Sobre el que Quiera acercarse A Cristo Y entregarse A Él Ese tendrá La experiencia Gloriosa Del poder De Dios Y ahí había Un grupito Hace dos mil Años El cual Esperaba La promesa Del Señor Y acá Vemos un grupito También Que estamos Esperando Que el Señor Regrese Por nosotros Y que a cada Día nos Reunimos Sabiendo Que estamos Adorando No a un Dios Poderoso Porque Si decimos A un Dios Poderoso Es que estamos Reconociendo Que hay más Pero no hay más Solamente Hay uno Y a Él Estamos Adorando Y estamos Reunidos Aquí Para darle Honra Y gloria Al único Que vive Y reina Por los siglos De los siglos Y que seguramente Él Se va A glorificar En medio Nuestro Que triste Hermanos Yo me Recuerdo Cuando No conocía A Dios Teníamos En la casa De mi Madre Mi Madre Era la Hermana De mi Mamá Pero le Decía Yo Mi Madre Porque Me Crie Con Ellos Como De los Ocho Años En adelante Porque Eran Tres Mujeres Ahí Mi Abuelita Mi Tía Esa Y mi Hermana Viuda A los 22 Años Y me Fui a Vivir Con Ellas Y había Una Imagen De Cristo De mi Tamaño Como Estoy Ahorita Así Y Y yo Y yo Recuerdo A Mi Tía Una Mujer Fuerte Indígena De Trabajo Un día Se las Voy a Presentar Ahí la Tengo En Una Foto Y Tengo La Foto De Mi Abuelo El Indio Aquel Que le Digo Era Como Del Tamaño De Este Hombre Que Está Grandote Y Hermanos Yo Me Recuerdo Que Mi Madre Mi Tía Que Yo Le Decía A Mi Madre Ella Quería Tener La Bendición De Aquella Imagen Y Se Paraba Delante De La Imagen Y Le Veía Con Una Pasión Aquella Imagen La Veía Con Algo Tan Especial Y Se Quedaba Por Minutos Ahí Y De Pronto Extendía Su Mano Y Así Bajaba Su Mano Sobre La Imagen Y Luego Se Ponía Sobre Su Rostro Como Que Se Santificaba Con Aquello Y Yo La Veía Por Medias Horas Cuarenta Minutos Ahí Y Yo Me Emocionaba Porque Decía Yo En Mi Niñez Que Religión Tan Poderosa Tenemos Y Ahí La Veía Siempre Pero Cuando Pasó El Tiempo Y Conocí Las Cosas De Dios Dije Cómo Nos Engaña Que Que Los Que Nos Dirigen Son Gentes Conocedoras Sabias Conscientes De Lo Que Estamos Haciendo Y No Tienen Misericordia De Dejarnos Delante De Un Pedazo De Madera Que Es Creación Del Verdadero Dios Porque Hicieron De Madera Aquella Imagen Y Estamos Delante De Un Pedazo De Madera Dejando Nuestro Corazón Ahí Y Si Uno Ve Hermanos Toda Esa Pasión Que Siente Esa Persona Porque No Me Va A Negar Que Entrábamos En Aquellas Iglesias Donde Al Entrar Estaba Una Pila Con Agua Bendita Que Era Lo Primero Que Alcanzaba Uno Y Metía Los Dedos En Aquella Agua Y Se La Untaba Aquí En La Frente Y Hasta Aquí Por Acá Donde Quiera Y De Ahí Empezaba A Recorrer Y Había Una De Imágenes Todo Alrededor Y Uno Sentía Un Respeto Por Todo Aquello Había Algo Que Uno Se Entregaba De Corazón Y Yo Digo Si En Aquello Que No Tenía Vida Porque No Tenían Vida Tenían Que Atender Las Tenían Que Limpiarlas Tenían Que Vestirlas Tenían Que Adornarlas Imagínense Ahora Un Día De Esto Les Voy A Dar Un Estudio Donde Dice Que Nosotros Ahora Los Que Hemos Creído En Cristo Ya No Tenemos Un Velo Que Nos Cubre O Que Nos Cubre O Que No Nos Deja Ver La Gloria De Dios Sino Que Ahora Nosotros Ya Con La Cara Descubierta Vemos Como En Un Espejo La Gloria De Dios O Sea Que Como Tú Llegas A Un Espejo Y Miras Tu Imagen Y Dice Todo El Que Ha Creído En Cristo Se Mira En Cristo Como En Un Espejo Puedes Mirar Con Los Ojos De La Fe Puedes Mirar Con Los Ojos Espirituales Al Mismo Jesús Y Ahora Ya No Estás Delante De Una Imagen Ahora Con Tus Ojos Espirituales Estás Delante De Jesús Admirando Su Belleza Admirando Su Gloria Y A La Misma Vez Que Estás Admirando Su Belleza Y Estás Admirando Su Gloria Te Estás Llenando De Esa Gloria Para Que Después Que Te Alejas Del Espejo Del Señor Que Ya Estás Con La Gloria Entonces Vas Para Con La Gente Y Con Esa Misma Gloria De Dios Iluminas El Camino De Los Perdidos Por Eso Es Que A Veces La Gente Dice No Sé Pero Me Siento Muy A Gusto Cerca De Usted No Sé Pero Usted Me Imparte Confianza Me Hace Sentir Seguridad Hay Algo En Usted Es La Gloria De Dios Es Lo Y Aquí No Hay Que El Gran Evangelista Que El Pastor Fulano De Tal Que Tiene La Iglesia Más Grande En El Mundo Aquí No Hay Que El Maestro Fulano De Tal Aquí El Asunto Es Con Cada Uno De Nosotros Que A Cara Descubierta Como En Un Espejo Miramos La Gloria Del Señor Y Ahí Estás Absorto Ahí Estás Que No Te Mueves De Ahí Y Te Estás Mirando En La Gloria De Dios Y La Gloria De Dios Te Está Penetrando Y Luego Te Mueves De Ahí Y Ya Estás Platicando Con La Gente A Tu Alrededor Y Ya Les Estás Haciendo Sentir Seguridad Ya Les Estás Haciendo Sentir Algo Especial De Parte De Dios Bendito El Nombre Poderoso Del Señor Dale Un Aplauso Al Rey Con Todo Tu Corazón Mira Hermano Lo que Dice Aquí La Venida Del Espíritu Santo Hay Muchas Cosas Que A Mi Me Vienen A La Mente Cuando Estoy Acá Con Un Mensaje La Venida Del Espíritu Santo La Venida Del Mismo Dios A La Vida De La Persona Y Yo Les Voy A Hacer Una Pregunta Aún En La Vida Antigua Que Llevaba Usted Creía Que Existía El Mal Aún En La Vida Antigua Que Usted Llevaba Creía Que Existía El Mal Alguna Vez Usted Tuvo Un Momento Donde Se Le Erizó La Piel Donde Se Le Le Paraba Los Cabellos Por Algo Donde Sentía Deseos De Correr Porque Sentía Que Algo Malo Había Ahí Llegó A Sentir Aquello Y Yo Digo Porque Yo Sentía Aquello Una Vez Tenía Yo Como Siete Años O Seis Años Y Murió Un Anciano De Mi Pueblo Y Toda Mi Familia Se Fueron Al Velorio Del Anciano Y Como Yo Ya Estaba Dormido Me Dejaron Ahí Solo En La Casa Y Yo No Se A Que Horas De La Noche Desperte Como Que Algo Me Llamo La Atención Y Desperte Y Habían Dejado La Luz No Había Luz De Estas Eran Aparatos De Petróleo Encendidos Con La Mecha Ardiendo Y Estaba El Aparato Ahí En Una Esquina Iluminaba Todo Y Le Manté La Cabecita De Niño De Seis O Siete Años Y Voy Viendo Aquel Anciano Que Iba Caminando De Una Parte De La Casa A La Otra Delante De Mi Como A Unos Cuatro Cinco Metros Y Créame Aunque Era Un Niño Yo Sentía Aquel Escalofrío Yo Sentía Aquello Horrible Porque Era La Aparición De Alguien O Algo Y A Y A A Yo Aunque No Conocía Cristo Sabía Que Existía El Mal Yo No Se Si De Pronto Usted Llegó A ver Alguna Persona Endrogada Esas Personas Que Andaban Llenas De Odio Por Ahí Yo Llegué A Ver A Varios Que Mataron Y Cuando A Ellos Los Les dieron de balazos caían ya con ocho o diez balazos y no se querían morir es horrible hermanos el odio la maldad hace que la gente se levante y haga de cuenta que está mirando un animal herido horrible yo los llegué a ver el mal en la persona se puede ver y yo digo si aún no conociendo a Dios podemos descubrir el mal podemos sentir el mal cuanto más estando en Cristo Jesús no vamos a sentir la gloria de Dios me explico hermanos hermanos imagínense que estamos haciendo aquí con un servicio cualquiera simplemente por cumplir yo mejor no venía para que estar en este lugar solo por quedar bien con quien para que nos engañamos pero que precioso es que podamos reunirnos sabiendo que estamos delante del único Dios que es real del único Dios que vive para siempre del Dios de la eternidad que se nos manifestó pero en el tiempo yo todavía estoy preguntándole a Dios como es que me hizo venir de Estados Unidos yo les digo hermanos yo allá de la edad de siete y ocho años me mandaban al monte y me iba a traer leña a traer estiércol de res seco allá se usa mucho para cocinar porque hace una llama muy bonita para cocinar y me iba iba con dos perros que me cuidaban uno iba adelante y otro iba detrás y si había algún ruido el de adelante se tiraba contra el ruido y el de atrás se quedaba junto a mí no me soltaba es maravilloso cuando tú te identificas con los animalitos dan su vida por ti y yo me iba al monte y allá en la soledad siendo de siete u ocho años yo sentía la desesperación y yo sentía como irme lejos y no hallaba que era dentro de mí pero como que yo sentía salir de mi pueblito y andando en el monte buscaba la montaña más alta y me iba solo caminando por la montaña y allá arriba de la montaña me quedaba esperando algo algo me hacía falta algo no tenía ya y era un niño de siete u ocho años y no sabía que era y crecí y a los veintidós años y vieron a mi padre de muerte y yo vi a mi padre con su rostro hecho pedazos con su ojo partido por mitad y yo conocía a los que hicieron aquello y yo sabía por donde se habían ido y dejé mi trabajo a los veintidós años y salía a buscarlos y dije yo no regreso a mi casa si no los mato o posible no regrese porque me maten a los veintidós años y vine y los busqué por cuatro años y nunca los encontré busqué y busqué y busqué y no los encontré y un día Dios mandó a una mujer sencillita a mi casa ya estaba yo casado y mandó a mi casa esa mujer a hablarnos de Cristo y de ahí yo dije voy a ir a ese lugar donde predican a ver que hacen y fui a ese lugar ese día había un predicador hermanos del cual uno no podía despegar la mirada porque hablaba y hablaba y como que aquello era real había algo que lo convencía a uno que era real ese hombre de pronto gritaba y de pronto lloraba y esa noche estaba hablando de Cristo que lo habían apresado como un malhechor y que lo habían llevado lo habían golpeado le habían golpeado la cabeza un montón de cosas y hermano hermana en esa noche tuve una experiencia con el mismo Dios estaba hincado y yo sentía que mi vida era como una noche oscura y cuando yo caí de rodillas por lo que aquel hombre estaba predicando yo sentí que mi vida era una noche oscura y que ahí me aparecía el sol en todo su esplendor mi vida resplandecía y ahí respiré profundo y le dije Señor esto era lo que a mí me hacía falta cuando tenía siete u ocho años esto era lo que yo sentía que necesitaba quería volar de mi tierra a este lugarcito donde tú has cambiado mi vida cuantos y cuantos los sacó el Señor de Centroamérica con el plan con el propósito de vivir mejor de levantar a los hijos cuantas madres se vivieron aquí puede haber alguna que se vino dejando a sus hijos allá y que les iba a enviar dinero para que se sostuvieran y luego se los iba a traer nunca se imaginó que era el Señor que le estaba trayendo posiblemente alguien que no ha creído en Cristo me pueda asegurar que vino porque necesitaba prosperar económicamente pero tú no me puedes decir que viniste a prosperar económicamente pero tú no me puedes decir que viniste acá por los dólares a ti te trajo el Señor para llenarte a ti te trajo el Señor para conocerle a poco no que venías de paseo que venías de vacaciones y que luego te ibas y ya no te fuiste y mira ahora se acabó la ambición de muchas cosas y te llenó el Señor de pasión que diferencia ya no hay ambición ya no hay ese egoísmo ya no somos igual yo tenía una hermana en la iglesia que un día le descubrió al esposo recién convertida le descubrió al esposo que tenía otra mujer con hijos de la misma edad de los hijos que tenía con él o sea que al casarse con ella se encontró otra por ahí americana y comenzó a vivir con ella y tenía las dos y un día él queriendo pues zafarse de la esposa de la hermana que estaba como miembro en nuestra iglesia les escribió una carta a sus hermanos allá en México para que le aconsejaran a ver que hacía y dobló aquella aquel papel y lo puso en un sobre y lo guardó a ver cuando lo enviaba y lo metió en medio de un libro que tenía por ahí y la hermana andaba limpiando la casa y acomodando el libro aquel cayó aquel sobre y lo abrió y leyó la carta el hombre pidiéndole a los hermanos un consejo y decía ya no amo a esta mujer con la que vivo ahora la que amo es a la americana hermanos hermanos yo que le había hecho si lo que hice fue recogerle a sus hijos y a su esposa y que estuviera segura en mi casa yo le estuve ahí por cuatro años y vino y lo que quiero decirte es que vino hasta la puerta de mi casa y me gritaba obscenidades y me decía si eres hombre sal aquí te espero anda sal y hermanos yo busqué el rincón más escondido de mi casa y allá me fui a meter y allá estaba que no quería asomarme y él me retaba y la carne me decía salte y baila sobre él que te dura y el señor me decía tú ya no eres el mismo hijo tú ya no eres el mismo ya no vas a poder pegarle a una persona como lo hacías antes te va a doler más a ti hijo que a él cuando por ahí alguien de los hermanos no se ha aguantado y en el trabajo donde le critican y donde se burlan y donde lo acusan con el mayordomo para que lo corran del trabajo y de pronto se le ocurre abrir la boca y decirle algo a la mujer aquella y la mujer le dice un montón de cosas y ya cuando es en serio el asunto la hermana se quebranta porque ya no la deja llegar más allá el señor y es que ya no eres igual hermanita de pronto se te hizo fácil responder y ponerte al nivel de la otra persona pero ya no eres igual a la hora de la hora ya no vas a responder de la misma manera me entiendes hermano tenía yo al primer guatemalteco en la iglesia en el año 78 los primeros guatemaltecos no fueron ustedes fue un jovencito llamado Rolando con su esposa una blanquita de ojos verdes preciosa y este Rolando era un karateka pero tremendo delgadito alto que cuidado con él trabajaba en una gasolinera y un día viene una negrita y llena su tanque de gasolina y viene este hermano a sacar la manguera y antes que terminara de sacarla le dice la negrita ya dame mi cambio porque voy deprisa y el dijo cual cambio si ni me has dado nada como no te di 50 dólares y entonces llenaba un tanque con 25 te di 50 dólares no me has dado nada si y en eso viene un no le digo un negrito un negrote que era cómplice de la señora y le dijo le das el dinero o te arreglas conmigo y dices que no me dio nada total que estuvieron ahí discutiendo y dice Rolando pues este negrote que me dura soy karateka ahorita lo pongo de rodillas aquí se le hizo fácil y se puso en guardia para pelear con el hombre aquel y en eso le dijo el señor Rolando ya te has olvidado a quien perteneces ahora y Rolando se acordó en ese momento y le dijo perdóname señor pero el negrote aquel no sabía del señor y le dio un golpe que lo metió debajo de un carro allá y salió Rolando llorando y el hombrazo aquel decía mira hasta llorando y le dijo tú no sabes por qué ando llorando por qué andas llorando ando llorando por la impotencia que no te puedo pegar ando llorando porque Dios no me deja ya no soy el mismo ya soy otro ya Dios cambió mi vida que precioso hermanos es hablar de ese Dios podemos hablar horas y horas y horas y que precioso es estar donde nos entendemos solo aquí nos entendemos allá afuera no este es nuestro refugio aquí es donde nos encontramos cada vez que precioso y yo les digo a los hermanos hermanos no se entretengan hermanos no batallen no de pronto tengan problemas entre ustedes que no hemos tenido bastantes allá afuera porque traerlo de afuera aquí cuando aquí debemos de gozarnos en la presencia de Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios ya te voy a terminar esta escritura esta escritura cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase ahí estaban todos juntos obedeciendo al mandato del Señor no se muevan de Jerusalén quédense unidos reuniditos ahí en Jerusalén y dice la Biblia que el aposento alto era la habitación normal de los doce apóstoles debe de haber sido un lugar muy grande porque dice que ahí estaban dentro los ciento veinte cuando vino el bautismo del Espíritu Santo ahí estaban todos ellos y viene sobre ellos el Espíritu Santo y comienza una vida como no se ha vuelto a vivir porque a los años ese ambiente hermanos se perdió hubo persecución los hermanos salieron para un lado otros para otro y ya no se volvió a vivir aquel ambiente tan glorioso que si tú y yo nos disponemos lo podemos vivir podemos revivir ese ambiente porque tenemos la clave tenemos como se puede hacer una vez más y que tenemos que hacer hermano simplemente darle seguimiento a lo que estamos haciendo aquí estamos unidos y unánimes juntos y unánimes y puede el Espíritu Santo derramarse de la misma manera que en aquellos primeros cristianos yo creo que Dios está esperando que en algún momento de la historia del hombre sus hijos se presten como se prestaron aquellos 120 yo aquí quisiera invitar aquellos que quisieran tener una experiencia con el poder de Dios con el poder de Dios Gracias.